Están aluzando, ok, ya están grabando el concreto de este lado, de una vez improvisando. Viste que lo que es palomo mucho están temblando, porque yo sigo cantando y ya que ya se están cagando. Viste que lo que es porque están tirando los granadas. No, ando solo, yo ando con mi manada, así que estate quieto ya, que lo voy metiendo mano. Ey, me equivoqué, es mano de platano. Mano de platano, llegó mi hermano, oye que lo que es mi hermano, el veterano de este lado. Dando la para donde quiera que yo llego, porque estos raperitos muertos, yo le pego fuego, tú le estás llegando. Loco que me quieren copiar, dicen que yo no soy de nada, pero a mí nunca me van a llevar. Yo estoy en un nivel que a mí nadie me va a bajar, usted tiene que llegarle que yo vine a demostrar. Ok, no lo van a bajar, ok, no lo van a bajar. Yo le tiro de pedra y apuesto a que se cae de una vez palomo y que lo que es, oye que lo que es. Yo te mato a lo que tú cuentas, uno, dos y tres, así que estate quieto porque ya me motineé. Yo te ganas loco, te voy a regalar dos poloches, porque ese no está, ese ya no sirve. Pero conmigo no, porque soy el concreto y te cambio la tilde, te cambio el acento de la I. Yo soy un MC, dile goya al respecto de un MC. Oye que lo que compay despierta, ok, despierta y vive el presente. Cuando tú tengas suerte así es que tú vas a vestir gente. Oye que lo que compay llegó el delincuente, date manso que en esto palomo yo sí soy decente. Cógelo suave compay porque yo sí soy bacano. Tienes que entender que yo le tiro a cualquiera con los dientes que tú tienes, a mí no, tú matas a cualquiera. Oye que lo que compay, ok, 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 nos estamos chateando. Ok compay, ok compay, por ese flow que tú tienes me voy a comprar dos quimayas, así que estate quieto palomo, que tú no eres de misaje. Vete a media ahí que yo te mato, all right. Que lo que es pa' yo la de aquel lado, palomello, pero conmigo no, que en la topita yo te atropello. Cade camello, viste que tengo dos mellos, entonces ven chupamelo si quieres un caramelo. Viste que lo que es palomo porque llega de nuevo, conmigo no, te lo digo en la pista, mamá huevo. Mamá huevo, de ese manso yo no desafino, tú estás hablándome de pinta loco y tú viste pingüino. Date manso loco porque yo lo cojo a toa. Oye que lo que compay me dicen la boba, yo improviso con cualquiera y yo me paso de bacano. Usted tiene que entender que improvisando hay que mamármelo dos granos. Tú estás claro loco porque me dio pa' ti, siente el ki, porque alante de mí tú eres un wannabe y tú lo sabes. No tengo que darte luque, oye ahora no compay que yo soy más duro que tú y tú lo sabes. Que tú pa' mí en esto yo nunca sabes, date manso loco porque en esto yo mangué la llave. Conmigo no te compares, no, porque tú lo querías un guare. Es que más duro que tú, más duro que tú, en esto te electrocutaste porque te dedico un palo de luz. Así que estate quieto que llegué yo o you. Tú, viste que lo que es, entonces compras tú un helado. Conmigo no palomo que ya tú estás equivocado. Me estoy equivocado compay, yo siento que estoy roca. Me electrocutaste, sí, con ese bajo a boca. Date manso loco que el titi me está grabando, tú sabes, porque el público ya te lo está llegando. No le pares que ya, estate quieto, te deje improvisar. Oye que lo que compay atiende que ahora te vine a matar. Tú no eres de nada, no te me quieras comparar. Que con el bajo que tú tienes tú a mí no me va a llegar. Ya, que no le voy a llegar palomo en coge trote. La burra con un grajo y el coloché con psicote. Viste que lo que es pa' que rebote. Conmigo no, nunca con el concreto el sofoque. Viste que lo que es palomo y no te equivoques. Pero ponme la pita que yo soy el dueño del bloque. Oye el dueño del bloque. Ahora capela, te doy tu pela. Palomo, llegó el que brega. Viste que lo que es palomo no hay quien puede. Tú bajo a boca deja a la gente loco en silla de ruedas. Deja en silla de ruedas. Dice que no, tamo a capela. Tate manso, loco. Que en esto era el que tú el que sofoca. Dice que el bajo a suete. Dice que el bajo a boca. Es que, compay, tanto me equivoqué. Pero tate manso que yo freno y ya le llegué. Tate manso, compay. Porque yo siempre doy roca. Dice que yo llego a psicote y tú con un bajo a psicote en la boca. Pero no le pare. Que yo lo cojo chilling. Tienes que entender que en esto tú tienes que prender un... Ya, 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 ya. Toma la pinta. Control la topita. El concreto se lo va a meter a esta chamaquita. Viste que lo que llegó, el que está puesto y no se quita. Pero conmigo no loco, pa' que no brinca la tablita. Viste que lo que es palomo quiere que lo repita. Vete media hay quien esto, soy tu santo y tú eres chita. Conmigo no palomo, porque yo te quito el grajo. Te doy pa' bajo. Yo no relajo. Manga tu tajo. Manga tu tajo. Manga tu tajo. Pa' quitarte ese bajo a boca. Vamos a comprar una fábrica de colgarte. Una fábrica de colgarte. Dije, ¿por qué eso tú lo ensayaste? Tate manso, improvisa bacano. No venga con disparate. Oye, que lo que es, compadre. Pa' yo no arrematarte. Tienes que entender que en esto pa' ti yo soy un bate. Tate manso, loco, compadre. Yo nunca quedo nulo. Tú me estás matando. Estoy tu pío con ese bajo a culo. Oye, oye, oye. Es bajo a culo, palomo. Oye, oye. Es bajo a culo, palomo. Pero coge tu trote. Vamos a comprar tu mensana. Viste que lo que es, palomo, y vuelve a coger el trote. Cuidado si te me cae el loco con ese cacote. Con ese cacote, compadre. Y esto viene loco, yo improviso. Oye, oye. Vete a media ahí que en esto yo te doy el piso. Comigo no, que yo improviso y nunca doy preaviso. Pero en esta vaina te doy un trompón y voy y es que te aviso. Oye, que lo que, compadre. Porque yo sí soy de guerra. Me da piedra, me da piso. Y también con esos dientes me da piedra. Tate manso, loco, compadre. Que llegó la para. Usted tiene que entender que el chamaco no se compara. Tate manso, compadre, que nadie lo hacía mentirlo. Tienes que entender que yo te mato como un hilo. Te parto por el medio porque pa' ti no hay remedio. Tienes que entender que en esto, compadre, yo soy el... ¿Qué es lo que? Compadre, estamos metidos. Tienes que entender que a cualquiera que yo le hemos sublido. Tate manso, loco, compadre, porque me tiene tupido. Con el bajo que tú tienes, ya yo no sé si... Oye, que lo que, palomo, yo nunca te miento. Con todos esos dientes amarillos pollando el 4%. Conmigo no, palomo, que soy un movimiento. Que ese rafo era Santiago, entonces fuera el monumento. Conmigo no, palomo, que tengo cotorra. Loco, esas gorras ya no se usan. Yo vengo de usa. Mejor quítate esa blusa. Y provisando, loco, loco, tú eres una cucusa. Ay, cállese la boca porque usted no que hable, baba. No me venga blanco de vaina porque vienes hoy que te guayaba. Oye, que lo que, mi hermano, yo no me comparo. Tienes que entender que como una vela yo a ti te apago. Oye, que lo que, palomo, vuelvo y lo repito. Es por mí que están aquí, mira a este chamaquito, grabándome con la cámara. Tiene la cara como espinillas con una mata de guasabara. Vete en medio ahí, que a ti nadie loco te graba. Porque tú lo que hablas, baba, y si no hablas, baba, entonces lo que tiene la... Oye, wey, wey, lo que tiene baba, compay. Yo te desea, estate manso, tío. Vos que culo, wey, gotea. Estate manso que yo se moto donde quiera que esté. Tienes que entender que en esto yo te veo como usted. Estate manso que yo rimo y porque tú me metes. Tienes que entender galomo que estoy soy petete. Estate manso que yo loco ojo bacano. Oye, vele la cara a este, se le ve la cara. Está donde petete que llegó el que te lo mete, que abajo de los brazos tiene como dos machetes. Conmigo no palomo, no está hablando, baba. Che en esta vaina, el concreto no termina, no acaba. Viste que lo que es palomo no se usa esa pulsa. Llegó el que te la pone en USA. En China es rusa. En China es rusa, compay. Oye, en China es rusa, compay. Ten cuidado si desafinas que ese bajo que tú tienes dicen que no es de bocina. Y él tan claro, compay, porque yo no desafino. Tienes que entender que vivo solo, no quiero vecino. Estate manso, compay, por si tú no le has llegado, le tiro al palomo este, porque siempre se ha doblado. Pero no le pare, porque yo no me doblo. Palomo no tengo enemigo. Tienes que entender que en esto me pongo mi abrigo, pa' no hacerme empañarme con todos estos cuares mates malos. Tienes que entender, palomo. Oye, pa' la pinta, yo lo rompe. Eh, Mico y yo, no, no. Como el titi no, el DJ solo. Oye, ponlo ahí, ponlo ahí, dale. Mico y yo, dos gozados. Ahorita, ahorita, ahorita hablaste de jicotea. Alvin el bajo. Tú dices que tú naciste. El K.R. Dale el luto, dale el luto, dale el luto. El titi, la para de los motores. Ahorita, oye, ahorita el tipo habló de jicotea. Ahorita el tipo habló de jicotea. Pero es que él no le dice a la gente que nació con gonorrea. Viste que es lo que, esto te va a dar diarrea. Conmigo no, loco, que se subió en la marea. Ya llegó el que te apea y te pone la tarea. Viste, media ahí, cara de... Ey, que loco, compadre, este es un desafinado. Tú lo estás viendo sofocado, parece que está endrogado. Tate, manso, loco, compadre. Tate, manso, loco, compadre. Tate, manso, loco, no tienes que entender que en esto a mí que mamame los granos, tate, manso, compadre. Porque eso yo ni lo digo. El susto que te tiene, lo tienes ahora chupándose el ombligo. Pero no le pares, mi hermano, que esto es mi amigo. Tienes que entender, palomo, y entender por qué lo digo. Ya estoy aburrido, no sé ni qué dirá. Porque estos palomos conmigo no se pueden comparar. Y tú estás claro, compadre, con los dientes tuyos. Tienes que entender, palomo, que con eso es que yo me empuje. Digo, din, din, porque improvisando, yo soy el king. Que no se van a comparar, claro, con ese bajo fuyín. Viste que es lo que es palomo, digo, di, din, din. Oye, que es lo que es palomo, digo, di, din, din. Me están topando por ahí un mariquín. Oye, que es lo que es, compadre, estate quieto. Que en esto tú eres un palomo, el ata. Yo hiedo, pero tú hiedo, añe, mamocata. Oye, que es lo que es, mi hermano, ya tú le llegaste. Que estamos en vainas bacanas, aquí no estamos en disparate. Yo no pienso para improvisar, porque esto para mí es bacano. Oye, que es lo que es, mi hermano, yo soy veterano de esta vaina. Yo no probaba, no compadre, porque no me comparo. Oye, que es lo que es, compadre, con el galillo disparo. Oye, que es lo que es palomo, yo lo hago con pai, por si no lo está llegando. Digo, oye, 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 oye. Oye, palomo en esta vaina llegó el rey, porque yo soy un puro macho, mientras tú que eres un gay. Viste que lo que es palomo suena allí en Wallet. Conmigo no, que yo sueno allí en Siboney. Viste que lo que es palomo tiene doblin blin y no se nota. Tiene un blin blin de guandule y otro hecho de cota. Viste que lo que es rebota, como pelota, nota. O si no, anota, rebótate. Viste, te y quítate. Conmigo no, palomo, desaparecete. Me voy a desaparecer, compadre, y vive el presente. Verdad que tú me desapareces, nada más si me saca los dientes. Date, manso, loco, que de eso tal mundo está claro. Que es demasiado bacano, palomo, que yo lo hago. Date quieto, que en esto tú sabes que no me levo. Yo estoy tan bueno que ya tú te estás agarrando el huevo. Date, manso, loco, que ya tú le estás llegando. Una vaina bacana y la letra, ahora me están llegando. Métanse todo para que tú veas, porque nunca quedó nulo. Ahora busca tu refuerzo, porque ya te partí el culo. Me estoy agarrando el huevo, palomo, respétame. Tú agarrando el huevo, ya tú quieres que te lo metas. Así que estate quieto, palomo, te entro a galletas. Conmigo no, palomo, que yo soy la pura neta. De la calle, en la yeca, suena en otro planeta. Viste que lo que es conmigo no, cara de greca. Oye, que lo que es, compadre, dando galletas. Yo sabía que él no sonaba, oye, di que en otro planeta. Date, manso, loco, siente el ki, óyelo ahí. Que el que tiene que sonar, palomo, que suene aquí. Tú me estás hablando mierda, compadre. Oye, que lo que es, di que concreto de este lado. Que concreto de qué. Este es el manso, compadre, porque yo lo pongo cloro. MC, voy el mamentado, tú estás claro, el sobrino. El concreto de este lado, el concreto de este qué. MC, voy el concreto, te lo voy a meter. En esta vaina, loco, tú tienes que respetar los rangos. Yo te mango y vuelvo y te remango. Conmigo no, porque en esto tú eres un cundango. Tu flor no vale ni un fandango. Mi flor no vale ni un fandango, no le ha llegado. Denle más bien a este, cara, el huevo doblado. Oye, que lo que es, mi hermano, estamos dando nocao. Pero no le pares, tú sabes que estoy desconectado de todos los lados, desinstalado, que ya te sé quieto, tranquilo. Tienes que entender que soy duro y no hay ni que decirlo. Que usted está atrás, las letras tuyas siempre son las mismas. Oye, que lo que es, compadre, el chamaquito de rima. Date, manso, que tú estás claro, que yo te prendo y te apago. No me vengas a mí, que con un verso, Palomo, yo te acabo. Tú estás claro, compadre, al ver 06. Tienes que entender, Palomo, que la payola, sí, ok, desde el lado. Se acabó el video, déjalo ahí. Entonces, dime. Dí que la misma letra, dí que la letra misma. ¿Qué le? Tú hablas mierda, lo que le trina. Oye, que lo que es. Dí que lo que es, Palomo, llegó el que desafina. Conmigo no, que te lo meta y huevo y se amotina. Oye, que lo que es, compadre, el tipo está impuso bruto. Quiere problemas, que me lo mete. Ahora él cree que tiene la cabeza de ñema. Estás de manso, loco. Dí que te lo meto y que lo que es, que tú se lo metes, se tiene que morir. Obebete, ¿qué es lo que, compadre? Que guay es una vaina que no lo diría ni more, se la para. Si mi cabeza fuera una ñema, pues te violara. Viste que lo que es, Palomo, pongo la cosa clara. Yo no soy la pela ni la vieja, pero soy la nueva para. Solo tranqui, compadre, no teme, sofoque, que yo no sé que el sofoque que tú tienes conmigo. Tienes que entender, Palomo, cómo que lo digo. Estás de manso, compadre, por si tú no le has llegado. El tipo está hablando como el que tiene un plátano jugado, pero no le pare que tú sabes que es lo que. Tienes que entender que yo te bebo como un té, loco, chilen, porque yo no me sofoco, no, que no. Tienes que entender que aquí son pocos como yo. Yo represento el gallejón, tú sabes, welcome to my home. Eso viene por ahí, tú sabes, represento. Que es lo que, compadre, porque yo empecé a lemento, pero ahora como yo. No, comete un coque, dije con tu majo, y no sabes lo que dije, maldito loco. Así que estate quieto, porque en esto te reboto, vámonos todos, porque el tipo tiene el mismo bajo a toto de una semana, mi pana. Tranquilo. A ese psicote, compra dos polvos mesanas, o si no compras para la nariz, cómprate un clore. Conmigo, no, que improvisando te lo voy a meter como sea siete veces. Wow. Dándote lo tuyo, ¿qué te parece? Dándote lo tuyo, ¿qué te parece, compadre? Siempre puesto, porque no me quito. Denle luz ahora a los zapáticos de Manuelito. Que es lo que, compadre, tú sabes, cuidarse de esa fina, los zapatos de Manuel y el pantalón de Justina. ¡Ey! ¡Fuyo, pa' concreto! Óyeme, como el titi no lo para de lo mucho. Aquí nomás se habla de metedera, pero no lo sacan. ¡No lo sacan! ¡Ay, no lo vamos a meter! Oye, que lo que es, porque te doy tu trompón. Mira un tontico y mira un tontico y ya, bro, mira un tontico. Oye, que lo que es loco, yo te doy un trompón, por un cuero de la avenida y no te lo meto ni con un condón. Oye, que lo que es lo que es, compadre. Viste que lo que es, palomo, que soy un tripeón, conmigo no, que yo te disparo como un mojón. Viste que lo que es, que yo soy Natalia en Japón y te hago como King Kong cuando él me pasó.